Bueno, pues continuamos con la Before Start Checklist Y lo primero, bueno, esto lo he dejado Que realmente Simplemente es que hemos hecho toda la inspección de seguridad anterior Que ya está todo completado Recordar que hasta este punto En realidad hemos mezclado tres listas distintas Que se encargaban, uno el ingeniero, el primer oficial Otro el capitán y otro el ingeniero de vuelo Entonces cada uno en teoría ha estado trabajando por un lado Y ahora es cuando hacen la... A partir de este momento es cuando trabajan de forma conjunta Para verificar que todo lo que los demás han hecho de forma autónoma Pues ahora está todo correcto Por eso digo que aquí Antes comentaba que algunos elementos de la lista de control De la checklist Estaban duplicados Estaban revisados en más de una ocasión Y uno de los motivos es este Que lo que anteriormente cada uno trabajaba de forma individual Pues ahora ya se continúa DV Windows Recordar que DV es Direct Vision O visión directa Y bueno, aunque es algo que realmente Yo por lo menos personalmente nunca muevo Esta ventana se puede abrir Que tampoco sé muy bien para... Para qué Porque tampoco... Bueno, en fin El caso es que se abre Y normalmente nunca la vais a abrir en vuelo Pero una de las comprobaciones es que esté completamente cerrada Con la rueda del ratón Le dais hacia abajo O si pincháis y movéis hacia adelante Pues comprobáis que está cerrada Aunque ya digo que esto casi siempre Pues... Si nunca la movéis como yo Pues os la podéis saltar Comprobamos los inversores de controles de vuelo ¿Vale? Lo recordábamos que ya los habíamos puesto en marcha Pero... Que los habíamos conectado Pero comprobamos que los inversores de los controles Están activos No lo cierro porque ahora también hay que comprobar el anti-stall Comprobamos que el sistema de anti-stall también está activo Que de nuevo ya lo hicimos antes Comprobamos que los interruptores de navegación radial o inercial Están activos Y ahora vamos a aprovechar para hacer otra cosa El Concord aunque tiene cierta capacidad de navegación de área De ARNAV Y de hecho fijaos que para ser un avión del... Para ser un avión del... Como digo de los años 70 Ya tiene aquí un botoncito Que luego veremos como se enciende Que pone ARNAV De navegación de área Sin embargo es bastante limitada Tened en cuenta que... Bueno esto no lo hemos comentado antes El INS El sistema INS Admite únicamente hasta 9 puntos Solo podemos tener 9 puntos de navegación Entonces la navegación es muy limitada Porque cuando llegamos al 9 Debemos volver a cargar los siguientes puntos Bueno en una serie de tarjetas que usaba British Airways Sin embargo el France no las tenía Y conforme se iba volando Había que ir añadiendo clic 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 Tecleando el siguiente punto Entonces claro Hace eso que hay ciertas SID y STAR Pues que van a ser muy complicadas de volar Que no va a ser sencillo volarla A ver por ejemplo Estoy pensando en alguna Como decía me ha venido a la cabeza por ejemplo Dubái Pues una aproximación como esta Con esta cantidad de puntos de paso Y que no tienen referencia con ninguna radio ayuda Que no hay ningún BOR ni DME Que podamos tener la referencia Es decir o tienen las coordenadas geográficas De estos puntos no tienen nada que hacer Pues estas aproximaciones no son factibles A ver si te empeñas la puedes hacer Pero es muy complicado Porque siempre y cuando no cambies de rumbo Por ejemplo podríamos utilizar este punto Imped Nos saltaríamos este Aunque hay que estar atentos por las distancias Después tendríamos que añadir este Después tendríamos que añadir este Después tendríamos que añadir este Luego estos por ejemplo Como es todo recto Que es en la misma dirección 299 Podríamos poner luego el último de aquí Aunque luego habría que estar atentos Como digo a las distancias Para calcular las velocidades Pero aún así no es práctico Porque tiene muchos puntos Sin embargo en una salida como la de hoy Que realmente el único punto que necesitamos Es este a TODO Porque ya a partir de aquí Bueno Watt sería nuestro primer punto De nuestra ruta Pero incluso aunque no lo fuera Al tener aquí un board Que podemos hacer una radial Bueno pues como digo Hay algunas salidas y llegadas normalizadas Que si son así muy sencillas Con un par de puntos solamente de referencia Pues la verdad es que no supone No supone un gran problema Añadirlo y ahora vamos a hacer Vamos a ver precisamente como hacerlo Vamos a añadir el primer punto de referencia Por eso lo comentaba Lo comentaba porque aquí ahora mismo Tenemos que decidir Si tenemos la ayuda La ayuda del indicador horizontal Por cierto No sé si lo comenté antes Bueno ahora es que he hecho Tenía un pequeño problema con los mandos Yo he vuelto a conectar Y se ha ido Se ha quedado así girado Que ahora cuando tengamos corriente hidráulico Se corregirá No sé si comenté Que simplemente pinchando aquí En la barra en el centro Pues podemos tenerlo a mayor o menor altura Para mejorar la visión Vale entonces decía Que para la salida Tenemos que elegir Si el indicador Lo vamos a utilizar De forma radial Sintonizando un BOR O si vamos a usar Directamente el inercial INS En este caso Vamos a empezar con el inercial Bueno y de hecho Empezar y podríamos seguir Porque como he comentado El siguiente punto Sería ya el punto número uno De nuestra ruta Entonces vamos a ver Vamos a ver como hacerlo El como ya Aunque me voy a adelantar un punto Que lo tenemos aquí Ahora más abajo Pero ya que estamos hablando del tema Lo vamos a hacer ya Puesto que estamos hablando del INS Nuestro sistema ya se ha alineado Si recordáis Antes aquí teníamos un 9 Que fue bajando 8 Cuando llegó a 5 Si recordáis Se encendió la luz verde De ReadyNav Que ya está listo para navegación Pero lo hemos dejado Que continúe Que continúe mejorando La precisión De la alineación Hasta llegar a 0 Que es la máxima Esta solo se puede lograr En tierra En suelo Luego cuando estemos en el aire Podemos volver a Hacer una actualización DME Que se llama Con el que vamos a volver A mejorar la precisión De la navegación Pero entonces en el aire Solamente llega a 1 En el aire La máxima precisión Que vamos a lograr Es de 1 Bueno el caso es que Como vemos Está todo ya perfecto El siguiente paso Va a ser cargar la ruta Esto es específico Del Concord X De Flying Labs Y además como digo Air France Tampoco disponía De esta herramienta De cargar tarjetas De navegación Entonces eso Hacía mucho más fácil Y cómodo El hacer la navegación Sobre todo Con rutas conocidas Vale Para hacerlo Pinchamos en este botón En el tornillo izquierdo Y además podemos hacerlo En el En el INS1 O en el 2 Podemos hacerlo En el izquierdo O en el derecho En cualquiera de los dos Da lo mismo Pero si lo hacemos Entonces la ruta La va a cargar solamente En este INS En este navegador Habría que hacer lo mismo Para este Y el problema es que El tercero No tiene este tornillo Que carga la ruta Con lo cual El tercero No se utiliza nunca Para la navegación Se utiliza para Para corroborar Que los datos Que es un poco De corrección de errores Se utiliza para corroborar Que la información Que tienen los otros dos INS Es correcta Que no hay Que no hay desviación Pero no se usa para navegar Y también para que el ingeniero de vuelo Tenga Tenga información Acerca de la De la navegación Vale Para poder Para solucionar ese problema Y que Y que lo que hacemos en uno Se replique en los otros tres Sin tener que estar repitiéndolo Todo el tiempo Para eso Lo que usamos Es el Usamos el botón remote Entonces el botón remote Se enciende Lo encendemos Y entonces A partir de ahora Por ejemplo Si ahora me voy al Waypoint 2 O Waypoint 1 Vemos que ahora mismo Está en 000 Cuando yo ahora mismo Le doy a cargar Le doy al más Me carga la primera tarjeta Esto es lo que os expliqué antes Que se hacía Que la carpeta de Ciba se vaciaba Y se hacía una Que era copia de seguridad Aquí Que se hacía el ADO Y el backup Donde están todas Esto es ahora Lo que hace mucho más fácil navegar Porque yo ahora Cuando le doy al más Para poder elegir Que quiero cargar Como veis Solamente tengo las tarjetas Que voy a utilizar Como veis Hay dos tarjetas Estas no se llaman ADC Que no las vamos a usar Pero luego explicaré Para qué se usan O para qué se usarían O por qué están ahí Ahora mismo Debemos cargar La primera tarjeta Que es la tarjeta número 1 Como veis La ruta es Desde Nairobi Hasta Luxor Y el número 67 Porque es el número de ruta Que nosotros habíamos elegido En el nombre del archivo Pinchamos en load ¿Ha cargado? No Pero está Esto Por si acaso Vamos a volver a cargar Vale El caso es que Como veis Ha cargado todo correcto Y ahora Si nos damos cuenta Cada tarjeta De los 9 puntos posibles Solamente va a cargar 7 Los otros 2 Los va a dejar libre Y eso nos va a dejar Bastante juego Para hacer algunas cosas Por ejemplo Sabiendo que ahora Tenemos el punto Bueno Y si nos vamos aquí Y comprobamos Efectivamente Tiene que ser todo igual Ya lo comenté antes Creo recordar Pero no obstante Lo vuelvo a decir ahora Que el punto 0 Es el punto Donde estamos ahora El punto 0 Va a ser siempre Nuestra ubicación actual Esto es importante Por cosas Que luego Comentaremos Bueno De hecho Si veis Waypoint 0 Es el mismo que Position Position nos va a decir Siempre donde estamos Pero el Waypoint 0 También es igual Vale Comentaba que entonces Al tener el 8 Y el 9 vacío Y el 9 libre Pues entonces Puedo aprovechar Como digo Para hacer algunas salidas Normalizadas sencillas Entonces puedo decirle Que el primer punto De la ruta En lugar de ser el 1 Si recordáis Aquí teníamos En el documento Que por cierto He hecho otro esta mañana Porque evidentemente Las condiciones de meteo Han cambiado Y además ahora Fijaos He podido cargar 82 pasajeros Aquí como Si recordáis Teníamos la ruta Y si recordáis Pues eso 0 que es la posición actual 1 que es WAV Entonces quiere decir Que el 9 lo tengo libre Y el 9 Podríamos utilizarlo Para tenerlo como referencia Podemos tener a TODO Para poder dirigirnos ahí ¿Qué problema tenemos? Pues que aquí no tenemos Las coordenadas En las tarjetas de navegación De NavData Pro De Aerosoft Que están proporcionadas Por LIDO Ahí sí que están Las coordenadas De navegación De todos los puntos Con lo cual Si las utilizáis Resulta muy cómoda Lo que pasa Es que yo ya Llevo tanto tiempo Usando las de Navigraph Y además Me gusta también más Como están Uno de los motivos Por el que me las quedé Y no cambié Es por el nombre Porque puedes ver Las SID y las STAR Rápidamente Mientras que en las De NavData Pro Solo aparecen Números Creo recordar O algo así Y cuando luego Estás con el controlador Y el controlador Te da una SID O una STAR Aquí las localizas Muy rápido De la otra manera Tienes que estar pinchando En todas Pero para eso Sale el LittleNavMap Sale al rescate Como ahora lo he vuelto A cargar Pues ahora ha desaparecido La SID Que habíamos establecido Que era la 6 Con la transición Hacia WAD Entonces la insertamos Y ahora Si yo hago doble clic En el punto a TODO Entonces aquí abajo A la izquierda Si tenéis pinchada La pestaña de NavH Porque veis que hay Un montón de pestañas Si pincháis en NavH Va a cargar O no sé si cargaba directamente A ver Sí, efectivamente Al hacer doble clic Independientemente De la información Que hay abajo Os va a cargar La pestaña NavH Y aquí sí que tengo Las coordenadas geográficas Entonces yo veo Que estoy en el sur 1, 16 Y aquí ahora Lo que hay que hacer Es redondear Como tengo 43 Pues redondeo a 4 Entonces sería 1, 16, 4 Entonces le indico Que el punto El punto número 9 Va a ser Sur 1, 16 4 Entonces pincho En insertar Y de esa forma Ya se ha quedado grabado Que esa es la coordenada sur Del punto número 9 Ahora tengo que hacer lo mismo Pero con la coordenada Este La coordenada este Aquí, cuidado Porque es una cosa Que hay que tener cuidado Es 37, 9 Pero tengo que incluirlo Como 0, 9 37, 0, 9 Y redondeamos a 1 Entonces la coordenada este Es 37, 0, 9, 1 Le damos a insertar Y como estoy hablando Y haciendo dos cosas Pues voy a volver a comprobar 1, 16, 4 1, 16, 4 Y 37, 0, 9, 1 37, 0, 9, 1 Correcto Pues ahora ya Lo que tengo que decirle Aquí ahora al navegador Estos dos números de aquí Me están diciendo Desde dónde Hasta dónde Entonces le estoy diciendo Que quiero que la navegación La realice Que me haga Que me indique Que me oriente Cómo llegar Desde el punto 0 Que recordamos Es la ubicación actual Al punto 1 Pero ahora ya no quiero ir Al punto 1 Ahora quiero ir al punto 9 Lo que tenemos que hacer siempre Una pequeña comprobación Para ver si no hemos metido la pata Es la distancia Ahora mismo Lo tengo aquí puesto Como veis En distancia a tiempo La distancia me indica 264 millas Hacia el punto WAP Que es correcto Hemos visto antes Que estaba Que estaba a mucha distancia No lo hemos comprobado Pero si yo hago Aquí una medición rápida Pues vemos que efectivamente Son 260 Vale Más o menos El Perdón Esto también lo podemos comprobar Si entramos a nuestro A nuestro archivo de la ruta Si recordáis La distancia nos indicaba Que desde 0 Hasta el 1 Desde estos dos puntos Tenemos 262 millas Así que todo nos Perdón Todo nos encaja Todo nos cuadra Es correcto Si ahora le doy Quiero cambiar de punto Perdón Entonces le doy a Waypoint Change Este botón de aquí Y entonces le digo Que ahora quiero ir Desde el 0 Que es donde yo estoy ahora Hasta el punto 9 Quiero que sea el primer punto De mi ruta Veis que ahora me marca 14 14 millas náuticas Que efectivamente es correcto Es un punto que estaba muy cerca Entonces le damos a insertar Y ahora ya me va a dirigir Cuando yo le active El Flight Director Pues ahora me va a indicar Me va a llevar Me va a guiar Hasta el punto Hasta el punto 9 Vale Entonces todo eso lo habíamos hecho Porque en la checklist Ah vale Porque teníamos El switch El interruptor De radial O INS Pues de momento Nosotros lo vamos a dejar En INS Porque es la navegación Que queremos Vale Ahora hay que Esto ya es a gusto Del consumidor Aquí ya cada uno Pues lo puede configurar Como quiera A mi siempre Lo que más de utilidad Me resulta Es indicar En los vuelos reales Si vosotros veis luego Los vídeos que comenté De ITT Intelligence ¿Cómo era? ITTV Intelligence Television Si 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 los veis En la navegación real Indican que lo dejan Puesto en posición Pero yo encuentro Mucho más útil La distancia y el tiempo Entonces dejo La distancia y el tiempo Hacia el siguiente punto Y Y así pues Me tengo una referencia De navegación Este botón Es muy importante Porque este botón Le va a indicar Si A este punto Vamos a ir de forma O sea Si va a cambiar De forma automática Cuando lleguemos al 9 Si va a cargar Automáticamente El punto número 1 O Si lo vamos a hacer De forma manual El Concorde Está pensado Para volar supersónico Para velocidades Muy grandes Y tener que Adelantar los giros Hacerlos con mucha Antelación Porque en velocidad Supersónica Su ángulo de giro Es muy limitado Eso hace Que muchas veces Cargue el siguiente punto Con mucha antelación Y que nos lo saltemos Entonces en nuestra En esta navegación Pues es muy probable Que si yo le pongo Aquí el punto 9 Que sea el primero Pues muy posiblemente Mientras yo empiezo A hacer el giro Ya me ha cambiado Y ya me indica Directamente el 1 Y no el 9 Entonces me salto Y no voy a pasar Exactamente Encima de este punto Entonces para solucionar Ese problema Lo que vamos a hacer Es dejarlo en manual Lo movemos a la derecha Y cuando estemos Encima de ese punto Entonces ya lo moveremos Automático Para que el resto De la navegación Lo haga automático Vale Otra cosa que hago Siempre es En este segundo INS También lo coloco Con distancia y tiempo Pero en este caso Elijo puntos Que para mi Son muy importantes Por ejemplo El punto El principio Siempre suelo ponerlo En el punto 6 ¿Por qué el punto 6? Porque en el tramo 6 al 7 Si recordáis Los puntos 8 y 9 Estaban vacíos Es decir Nosotros Hemos cargado Hasta el punto 7 A partir del punto 7 El sistema de navegación Ya no sabe Por donde continuar Entonces En este punto Mientras navego Del punto 6 Al punto 7 Debo cargar La siguiente tarjeta Que es la tarjeta Número 2 Entonces El punto 6 Para mi siempre Es muy importante Porque cuando estamos Volando en el simulador Pues vamos a admitirlo No estás siempre Con los ojos pegados En el avión Hay veces porque estás En internet Estás revisando otra cosa Yo a veces leo Estoy haciendo otras cosas Entonces A mi me interesa mucho Saber cuánto falta Para llegar al 6 Para estar atento Que no se me pase el punto Y cargar la siguiente tarjeta Entonces Normalmente Por instinto Yo ya ni lo pienso Directamente cargo Del 0 al 6 Y este Si os dais cuenta Ya estaba en manual Porque este Nunca lo pongo en automático Porque si estuviera en automático Cuando llegara El punto número 9 Se actualizaría Se sincronizaría Y siempre me cargaría Por donde voy Y no este punto De referencia ¿Qué otros puntos Para mí son muy importantes? Pues los puntos Donde voy a volar Supersónico En este caso La aceleración Supersónica O la deceleración También es importante Si recordáis Será el punto solir Entonces el punto solir Lo tenemos aquí Que será el punto número 1 Pues entonces Cuando haya cargado La tarjeta número 2 Veréis que el siguiente punto Que voy a añadir De referencia Va a ser el 1 Porque me interesa No saltármelo Estar muy atento Vale Lo tenemos en el 9 Lo tenemos ya en el 6 Bueno pues ya está todo Ahora mismo Que no se nos olvide Que tenemos el INS En modo de alineación No está en modo de navegación Si ahora moviera el avión Por ejemplo Durante el retroceso Toda la alineación Se va al garete Y me tocaría volver A empezar desde el principio Entonces ahora Es muy importante Pinchamos de nuevo Con el botón izquierdo Para levantar El selector Con el botón derecho Me lo llevo a navegación Y ahora ya se apaga La luz de ReadyNav Esto lo he hecho aquí Pero como veis En el panel del ingeniero de vuelo Se ha movido también El 2 también podría hacerlo aquí Pero esto Como ya comenté al principio El 3 Pues es una tontería Que hayan puesto aquí Estos dos Porque tampoco me sirve En cualquier caso Voy a tener que abrir El panel del ingeniero de vuelo Y ahora ya está todo Listo para navegar Y si recordáis Aquí Las luces Que estaban antes encendidas Que dijimos que Mientras el INS No esté todo Perfectamente preparado Para navegar Pues vamos a tener Esas luces encendidas Y ahora ya lo tenemos Todo apagado Y todo listo Para la navegación Si continuamos Seguimos Pues ahora volvemos A comprobar Que las radios Están todas Correctamente colocadas Ayer tenía un pequeño problema Porque estuve cambiando Unas cosas ¿Vale? Y ahora ya Me funciona perfectamente La radio Ahora ya tenemos La selección de Unicom Para volar en Batsim Es normalmente la que tengo Si hubiera algún controlador online Pues tenemos que asegurarnos De que aquí tenemos La frecuencia De navegación Adecuada Comprobamos de nuevo Que toda la transferencia De instrumentos Está correcta Si recordáis Todas las del capitán Más en la izquierda Las del primer oficial Hacia la derecha Que el flight director Lo tenemos hacia la izquierda Comprobamos que está todo correcto Comprobamos ahora El QNH Y los altímetros Como hoy es un día diferente Ayer Pues entonces Tengo que volver a comprobar Y esto lo tengo que mover aquí Porque si no me lío Volvemos a comprobar Cuál es el QNH de hoy Que tenemos 1021 Entonces nos venimos aquí Y comprobamos que tenemos El QNH bien calado El altímetro de 1021 Vale Continuamos El transpondedor Ahora ya lo activamos Si recordáis En el paso anterior Lo que hicimos Fue encenderlo Y introducir el código Ahora ya lo activamos Pero lo activamos Para Todavía no está activado El TCAS El TCAS Ya sabéis que es el sistema De Traffic Collision Avoiding System O Advisory Creo que era Advisory Advisory System Entonces ya lo encendemos Con lo cual El controlador Ya nos va a poder localizar Ya estamos emitiendo El transpondedor Aunque estemos todavía en tierra El siguiente paso Los frenos Comprobamos que están En aparcamiento Bueno aquí en Flight Simulator Podemos En Prepare Podemos comprobar Que están Que están colocados Ahora como veis Como he vuelto a arrancar Vemos como Lo que comentaba Que mis mandos Cuando muevo Veis Cuando muevo El trim O muevo el acelerador Se me cambian Con lo cual Volvemos a comprobar Que estén Que estén en idle Que están en cero Throttle Nav Lights Pues ahora De nuevo Volvemos a comprobar Si antes no las encendimos Comprobamos que las luces De navegación Estén encendidas Para que el personal De tierra sepa Que estamos haciendo Cosas en el avión Throttle Master Volvemos a comprobar Que estén en Main Ya expliqué Las diferencias Entre los dos Volvemos a comprobar Que en el panel Del motor Que tengamos Los Fuel Heatles En automático Comprobamos que La recirculación De aire del motor Que esté en shut Encerrada Comprobamos que Las puertas secundarias Estén puestas En auto Comprobamos Que las baterías Estén encendidas Que vale De nuevo comenté Ya lo comenté Yo creo que el Concorde No existe Ninguno otro avión Que tarde tantísimo En encender baterías Las teníamos apagadas Entonces las ponemos En Bat On Como veis ahora En el Concorde Lo he explicado Tenemos estas rayitas Que son las que nos van a indicar Que sistemas están conectados Y que sistemas están desconectados Cuando una rayita está cruzada Significa que hemos desconectado O que no hay corriente Que no hay conexión O si son fluidos Pues entonces Como hidráulicos Entonces indicamos Que hay conexión de hidráulicos O que no hay conexión de hidráulicos Eso es lo que nos va a decir Si efectivamente Está Hay conexión O no hay conexión Que ahora es cuando llegan Todos los cálculos Que ha realizado Concorde Performance System Y que sin esta herramienta Sería muy difícil de obtener Aún disponiendo De la documentación oficial Entonces Empezamos primero Con los bugs De la velocidad Y esta información A ver Si recordáis Antes os comenté Que Concorde Performance System Nos genera aquí Al final Una tarjetita Con toda esta información Los datos que vamos a tener Que introducir Están todos aquí Sin embargo También los tenemos aquí arriba Entonces pues en lugar De tener que estar yendo Hacia y abajo Pues yo lo encuentro Mucho más rápido Aquí Aquí como Aquí nos encontramos Con las velocidades De referencia Que son las que vamos a necesitar Aunque ponga Anti-noise Sin procedimiento Anti-ruido También son las mismas Las velocidades De aquí son Las de aquí abajo No son las velocidades Que tenemos que utilizar Estas son las de Las de aproximación Las de aproximación En el caso De aterrizar Con sobrecarga Pero eso En principio Normalmente nunca Lo vamos a utilizar Y si hubiera que hacer Como digo Algún aterrizaje De emergencia Pues habría que hacer Otros cálculos adicionales Entonces La V1 Son 160 La velocidad de rotación 178 Y la V2 193 Con un ángulo inicial De 13 grados Que ahora explicaremos Cuando expliquemos El protocolo anti-ruido Lo iremos viendo Entonces 160 78 Y 98 160 Perdón Vale Evidentemente Aquí No podemos Introducir Esa velocidad Con precisión Con lo cual Muchas veces Tendremos que Aproximar Que era 160 justo Con lo cual Esta sí que es más fácil Pero la siguiente Que son 178 Pues son casi 80 Más o menos Estará por ahí Más o menos De todas maneras También es imposible Luego cuando estás en la carrera Con una absoluta exactitud Y precisión Hacer los 178 Y lo mismo Con los 198 Que van a ser Prácticamente los 200 El ángulo de rotación Van a ser 13 grados Que es muy poco Porque estamos En un aeropuerto De gran altitud Y entonces Con el peso Que llevamos Pues inclinamos Muy poco Esto de 13 grados Solamente lo vamos a utilizar Cuando vamos muy pesados O como en este caso En un aeropuerto De gran altitud Normalmente De normal Tendremos 14 15 Si vamos muy ligeros Como he comentado Varias veces En la etapa de Londres A París Y viceversa El máximo Son 18 Podemos llegar A la inclinación Inicial Puede llegar Hasta los 18 Entonces Vale Lo dejamos Era en 13 ¿Verdad? Exactamente En 13 Pues nada Ya tenemos Bueno Hemos hecho dos pasos Realmente Porque hemos introducido Las Ah no me acuerdo Que era Que serían Speed indicators Los indicadores De velocidad Ya los hemos puesto Y el pitch index El índice De inclinación También lo hemos ajustado Que era el del 13 grados Ahora tenemos una placa Que yo creo Que son los recordatorios Yo creo que la placa No Realmente No hace nada Creo que es solamente Un recordatorio Que indica Si vamos a utilizar Tres o cuatro Pues quemadores ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que en caso De que Durante el despegue A ver Y tenemos Nuestra tarjeta Nos dice Que son cuatro En caso De que uno De los pos quemadores No encendiera Esto nos recuerda Que con tres Sería suficiente Para despegar O que vamos a necesitar Los cuatro Para poder despegar En este caso Como vamos bastante Al límite del peso Y de nuevo Es un aeropuerto De gran altitud Es un aeropuerto elevado Pues vamos a necesitar Necesitamos los cuatro Creo que Creo que esto Solamente sirve Para el ingeniero de vuelo Que aunque Aunque lo hayamos desactivado Si que nos va a cantar Algunas Velocidades de referencia Y demás Entonces Si tenemos Tres lucecitas verdes Que lo explicaremos después Cuando empieza Cuando lo Encienden los pos quemadores Y está todo listo Y la presión De los motores Es correcta Se van a encender Unas luces verdes Que indican Go Indican que podemos Hacer el despegue En alguna ocasión Sobre todo el motor cuatro Tarda un poquito Más en revolucionar Y podríamos llegar A los 100 nudos Que es la velocidad De decisión De si se aborta O no Podría suceder Que a los 100 nudos Todavía no esté encendida Que luego se acaba Encendiendo Prácticamente en el 100% de los casos Se acaba Encendiendo luego Pero si tenemos Solamente con tres No haría falta Abortar en ese momento No haría falta Anunciar el engine failure Y entonces Podríamos continuar Si tenemos tres Si tenemos la placa de cuatro En caso de que uno No esté en verde Tendríamos un engine failure Y tendríamos que abortar El despegue Vale Continuamos con el fuel flow El flujo de combustible Que vamos a tener Durante el despegue Que en este caso Si nos lo fijamos Bueno Perdón A mí me gusta hacerlo Aunque no está en este orden A mí me gusta hacerlo Para no saltármelo Bueno Yo explico Como lo hago normalmente Aunque realmente Llegas al mismo camino Y luego Lo que hago Es comprobarlo Pero yo Para no ir saltando Entre listas de control Y no saltarme nada Yo lo hago de arriba a abajo Entonces empiezo Con las velocidades Con el ángulo El siguiente que tengo Y luego voy siempre De izquierda a derecha El siguiente que tengo Que son 72 segundos Estos 72 segundos Es el tiempo Que vamos a tener Encendidos los posquemadores ¿Cómo lo introducimos? Nos vamos aquí al reloj Le damos a la izquierda Para tenerlo No en cronómetro Sino a la izquierda En timer Bueno Vais a ver que realmente Esto se le es fatal Que los textos Son prácticamente ilegibles Aquí no se puede saber Que aquí pone timer Ni aquí pone crono Porque voluntariamente He reducido las texturas De la cabina De 2048 píxeles A 1024 El motivo es que Yo ya me lo conozco todo Y no necesito leer nada Y ahorro Algo de memoria Para evitar errores OEM Durante los escenarios Sin embargo Si queréis un poquito Vosotros más de calidad Pues elegí las texturas De 2048 Y lo leeréis Un poquito mejor Bien Entonces lo que hacemos ahora Lo indicamos en timer En cuenta atrás Y esto aquí es una lotería Porque aquí muchas veces Una de dos O eres muy paciente O te la juegas Vale Entonces Si le damos a la izquierda Dos veces Empiezan a contar los segundos Claro Va contando de uno en uno Y tenemos que llegar al 72 72 que sería un minuto y 12 Te puedes morir Entonces tienes la otra opción Que es rápido Pero si es rápido Es muy rápido Entonces Te lo acabas saltando ¿Qué te toca? Volver a reiniciar Perdón Volver a Limpiar Volviendo al modo de cronómetro Volviendo al tiempo de timer Y entonces Te lo vuelves a jugar Volver a esa juer Era 12 ¿verdad? Si serán 72 segundos Vale Pues ahora ya Despacito Esperamos 11 y 12 Le damos dos veces Y lo dejamos hacia arriba Y ahora ya El cronómetro La cuenta atrás Está preparada Lo siguiente que hacemos Es como digo Voy de arriba a abajo Y de izquierda a derecha Lo siguiente es Man Manual 13.4 ¿Eso qué quiere decir? Pues mira Estos dos datos Se leen juntos Y de hecho Bueno ahora es que he hecho limpieza No la tengo aquí Vale Y de hecho Yo lo que hago siempre es En una libreta Me lo apunto Y lo tengo aquí delante Ahora os explicaré El por qué Me apunto El segundo número El de la N2 ¿Qué es la N2? Vale Si recordáis Anteriormente Os comenté En algún momento Os comenté En algún momento Esta tabla Que tenemos aquí Que nos dice Cuál es la reducción En la potencia De gases Que vamos a tener Durante el despegue Para intentar Evitar molestar A la población ¿Vale? Entonces Se supone que Cuando Que cuando estamos Pues eso A 5000 pies Tenemos una Tenemos que reducir La potencia N2 Al 97% Estamos en un aeropuerto A 5300 pies Significa que enseguida En nada Vamos a llegar a 6000 pies Claro Esto aquí ahora mismo Es engañoso Porque esto sería La altitud Pero no es con respecto Al suelo Es decir Nosotros ahora mismo Seguiríamos usando Una potencia de motor Mucho más alta De lo normal Porque estamos En un aeropuerto Muy elevado Entonces Claro Nos obliga A utilizar una potencia Muy alta Este valor de N2 Puede variar Desde un 90% Creo que lo he llegado A ver en 90% O incluso en 89% En alguna ocasión Que si volamos Muy 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 ligero Claro Evidentemente Eso nos permitiría Hacer un despegue Con muy poco ruido Porque usaríamos Los motores Con un nivel Muy flojo Si vamos Con mucha carga En ocasiones Por ejemplo Despegas de un aeropuerto A nivel del mar Pero si vas Con muchísima carga De peso O de combustible Pues a veces Tienes que despegar Con un 97% Un 95% De mínima Aunque todavía No llegues A 4000 pies Aunque estés A 1000 pies Ese es el mínimo Con el que nos vamos A garantizar El ascenso El poder ascender Y poder continuar Con el despegue Con seguridad En este caso Lo que ha calculado Para nuestras circunstancias Es un mínimo El mínimo Que vamos a necesitar De potencia Durante el despegue Pues va a ser De 98% ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce En una posición De la palanca de gases De 13,4 grados Y de eso se va a encargar El ingeniero de vuelo Pero para eso Tenemos que decírselo Nosotros Entonces en el panel De la palanca de vuelo Aquí a la izquierda Y a la derecha Tenemos unos indicadores Y ahora mismo Como veis Nos indica Que la palanca De gases Ahora mismo Estaría colocada En un ángulo De 32 grados Entonces Aquí lo que nos indica Es que tenemos que colocar La palanca En 13,4 Así que Le vamos dando Con el ratón Hasta llegar En 13,4 Nosotros ya Se lo hemos dicho Al ingeniero de vuelo Que queremos 13,4 Grados De ángulo De grados Y eso Se va a corresponder Como decía Se va a corresponder Con un 98% Con un 98% De potencia N2 ¿Vale? El siguiente punto Como digo Voy de izquierda a derecha De arriba a abajo El siguiente sería El P7 P7 es la potencia De la presión De uno de los componentes Del motor Entonces En una de las fases De compresión Vamos a necesitar 32,5 En los tres Primeros motores 1,2,3 Y en el 4 Vamos a necesitar 31,7 Esto Ahora lo primero Lo colocamos Y ahora os explico El porqué Nos vamos al panel De gestión De motores Y entonces Aquí hemos dicho Perdonad Pero mi memoria De grillo Al estar pensando En varias cosas 32,5 Pues entonces Nos venimos aquí Y de nuevo Es súper difícil De leer Normalmente Lo podremos leer Mejor si dejamos El mando quieto Jolín De verdad Mi memoria 32,5 Era, ¿no? Sí, vale 32,5 32,5 Los ajustamos todos Este valor Depende mucho De la altitud Y de la presión Cuanto más altos estamos Menor es este valor Y viceversa 32,5 Ah, y el último Que era distinto Es 31,9 Vale ¿Por qué este valor Es diferente? Cuando despegamos Los motores Van generando Unos vórtices Y esos vórtices Se van a unir Con los que generan Las alas Y en el motor Número 4 Entran en conflicto Por el Creo que era Por la forma En la que giran Por la forma En la que rotan Bueno El caso es que El giro De este motor Va a causar Vibraciones Va a causar Vibraciones Al entrar Como digo En conflicto Con los vórtices De las alas Y entonces Es necesario Que a este motor Se les reduzca Un poco La potencia Para que Tenga menos potencia Que los demás Y eviten Unas vibraciones Que se detectaron Con los Primeras unidades Con los primeros Prototipos Entonces Ese es uno De los motivos Por el que El motor 4 En el despegue Tiene varios parámetros Que son diferentes Uno de ellos Ya lo hemos visto Es la presión P7 También tiene un valor También tiene un valor Diferente En el fuel flow En el flujo De combustible Que vamos a establecer El máximo En 17 Y 16,6 Entonces aquí Ahora en este En este control Del flujo De los motores Hemos dicho 17 y 16,6 ¿No? Sí 17 y 16,6 17 Para los motores 1 al 3 17 Para los motores 1 al 3 Y 16,6 Para el motor Número 4 Vale Vale Pues ya está Ya lo hemos configurado Ya lo hemos configurado Todo Ahora simplemente Lo que hago Lo vuelvo a revisar Aprovechando la lista De control Entonces aquí Simplemente Lo que hago Es Lo que hago Es revisarlo Comprobar Que lo he hecho todo Entonces Los bugs De velocidad Los hicimos El pitch index Lo hicimos Que fue en el 13 La placa La pusimos Que fue el 4 Fuel flow Lo acabamos de hacer Que eran 17 y 16,6 Clock Es el reloj De cuenta atrás Que lo hicimos Que eran los 72 segundos El minuto El minuto Y 11 Me ha faltado uno Ah En fin ¿Veis? Entonces ahora Es Entra que te la juegas Ahí perdón En que te la juegas Y esperas Vale 11 Y 12 Ahora sí Tenemos el reloj La presión P7 Del motor Que también lo hemos puesto TLA Es Throttle Level Angle El ángulo De la palanca De gases Que si recordáis Se le dijimos Al ingeniero de vuelo Que eran 14 con 14 con algo Eran 13 con 4 Perdón También lo Indicamos ya Las señales Ya hemos terminado Con los parámetros Del motor de despegue Las señales De los Cinturones Sin no fumar Las tenemos activas El siguiente Ya es comprobar Que el INS Como digo Que el INS Tarda tanto Voluntariamente Aunque esto No está Esta posición No está aquí En la vida real Lo dejé Para el final Precisamente Para garantizar Que diera tiempo A que Por muy rápido Que fueras A que todo Estuviera listo Y comprobar El INS Justo antes De moverlo Pero esto Ya lo hicimos Ya lo hemos hecho Hemos cargado la ruta Lo tenemos todo Así que todo perfecto Aquí donde tendríamos El briefing Con la tripulación De cabina Con lo cual Aquí pues Nos Es cuando tenemos Que hacer nosotros Nuestro repaso mental De todo lo que De todo lo que va a suceder Cuando nuestro despegue Entonces si lo recordamos Nosotros Pues entonces dijimos Que en cuanto nada más Despegar Vamos a hacer un giro A la derecha Con un máximo de 30 grados Para intentar evitar El máximo de población posible Después nos dirigiremos Al punto a todo Y luego ahí Tendremos que cambiar El modo de navegación De manual automático Para continuar navegando Hasta el borde web Y a partir de allá Seguiremos con la Con la navegación Normal y corriente Vale Tenemos todo Todo lo demás Lo tenemos Con todo Hemos comprobado De la meteorología El El MEL Que es el Minimum Equipment List Es la lista De equipación mínima En caso de que haya Algún instrumento O algo que no funcione El estado Del piloto automático En fin Pues todas las comprobaciones Básicas Del terreno De todo En fin Lo hemos hecho El repaso Lo hemos hecho antes Ahora Viene otro apartado También muy importante Que es comprobar La hoja de carga Se supone Que mientras Estábamos haciendo Todos estos preparativos Pues ya los pasajeros Estaban montando En el avión Estaban cargando Todas las maletas Etcétera Y entonces ya por fin Entra Entra la tripulación De tierra A entregarnos La hoja Con la carga A ver Nosotros en realidad Ya lo sabíamos Desde el primer momento Porque lo hemos calculado Con Concord Performance System Pero en la vida real Pues hay que esperar A este momento Que es cuando realmente Sabríamos cuántos pasajeros Y cuánta carga llevamos Entonces Lo primero que tenemos Que establecer Es el Zero Fuel Weight El peso con cero combustible Y el Zero Fuel Center of Gravity El centro de gravedad Con cero combustible Esa información La tenemos aquí Aquí tenemos El Zero Fuel Weight Center of Gravity Que serán 52 Con 95 Entonces nos vamos Ahora al panel De combustible Y aquí en el centro Tenemos estos dos mandos Que son los que vamos A utilizar ahora Entonces hemos dicho 52,95 Ah bueno Esta no es los mismos Datos de ayer Porque evidentemente Hoy al ser un día diferente Pues tenemos datos Diferentes Y la hoja que tengo Es nueva Es actualizada esta mañana Hoy el peso El Zero Fuel Weight El peso con cero combustible Que tenemos Bueno vamos a hacer un repaso De la hoja completa Porque ahora sí Que nos va a hacer falta Bueno aquí Aquí como veis Tenemos el resumen Del combustible Lo que necesitamos Para el destino Van a ser 47 toneladas Ha calculado 3 horas y 15 minutos De viaje 9 minutos Hasta el alternativo Y necesitaríamos 3.500 kilos casi Ballast Esto es Hoy no vamos a necesitar Ningún Como he He cerrado Con Corp Performance Si recordáis Cuando hicimos La carga Podíamos ajustar El centro El centro De gravedad O bien Moviendo pasajeros O bien Añadiendo Combustible De lastre He conseguido Hacer el centro De gravedad Y además Fijaos que prácticamente He conseguido El 53 Solamente moviendo Pasajeros Así que no llevamos Ningún tipo De combustible De lastre Como digo El tiempo De espera Han sido Recordar que el mínimo Del tiempo de espera Han 6.500 kilos En este caso Hemos establecido 6.800 35 minutos El fuel El combustible De contingencia 10 minutos 2.300 kilos Con lo cual Todo el fuel Que necesitamos El combustible Necesario Para este vuelo Son 6.000 kilos 60 toneladas Y 4 horas Y 8 minutos Extra He añadido 9 Que serían media hora Y de rodadura He añadido 1000 Que serían Otros 10 minutos más En total En total 70 toneladas 70.100 kilos Y en teoría Que luego ya digo Que en los vuelos subsónicos Esto falla mucho Deberíamos tener Para 4 horas Y 45 minutos De vuelo Este dato Lo necesitaremos Evidentemente Si volamos online Vale Aquí ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos El peso Con cero combustible Nuestro peso De despegue Nuestro peso Calculado Para despegar Que serán 157 toneladas El peso Calculado Calculado Que luego Evidentemente Variará Que tendremos Al aterrizar Que serían Que serían 98 Y ojo Aquí tendremos Que tener Siempre en cuenta Con nuestro Máximo peso De aterrizaje Que van a ser 111 toneladas Si por los motivos Que fuera Llegáramos Con más de 111 toneladas Pues en ese caso Ya sabemos Que o bien Tendríamos que hacer Algún patrón De espera Para quemar El combustible Que nos sobra O hacer Que sería Lo normal O en casos Muy extremos Pues hacer Un dumping fuel Hacer Una expulsión De combustible Aquí bueno Tenemos datos Simplemente Informativos Informativos De que vamos A tener 6 nudos De viento En cola De media Con una Desviación Media Va a ser Una temperatura Bastante fría Que nos puede Beneficiar Para ascender Y en total La distancia Que vamos a recorrer Van a ser 1983 Millas náuticas Vamos a llevar 82 pasajeros Con esta distribución Aquí tenemos La información De la carga De pago Y esto Pues realmente Si os digo La verdad Pues no me acuerdo Lo que era Supongo que serán La carga De la tripulación O algo de eso No me acuerdo Aquí como veis Tenemos el ballast Que sería el lastre No llevamos NA Not assigned No tenemos Aquí ahora Lo que decimos Es que para conseguir El vuelo supersónico Si recordáis Ayer no conseguimos El 59% Hoy sí Y para eso Tenemos que Lo haremos después Tendremos que establecer Un límite de carga Para el tanque Número 11 De prácticamente 10.000 kilos El máximo Recordad Era 10.500 Para conseguir El centro De gravedad De despegue Que era el 53.5 Ahora mismo Tenemos un 52.95 Para conseguir El 53.5 Tenemos que transferir 990 kilos Del tanque 9 Al tanque 11 Y eso nos va a dar Que deberemos despegar Con 3.620 kilos En El En el Ya lo diré En el En el tanque En el tanque Número 11 Vale Y ahora me di cuenta Me acabo de dar cuenta Ahora Antes no Pero bueno Vamos a hacer la rula Que como he hecho La hoja rápida Para iniciar el tutorial Pero no me he dado cuenta Que con Core Performance System Se me ha escapado Me ha seleccionado La pista 24 Con lo cual Toda esta información Está calculada En función De la pista 24 Aún así Vamos a despegar De la pista De la pista 6 Porque ya no voy a volver atrás A rehacer Todo lo que he hecho Vale Esta es la La altitud La altitud mínima Para poder acelerar Bueno Supongo que ya lo sabéis Mantenemos este Lo explico ya Aunque es un procedimiento Muy similar A cualquier otro avión Pero lo explico La V2 Es la velocidad mínima segura En caso de Despegar con 3 Con 3 motores Con lo cual Vamos a mantener Este grado Estos 13 grados De despegue Hasta que alcancemos Una velocidad De 198 Esa velocidad Va a ser la mínima Para continuar ascendiendo Y eso Debemos mantenerlo Hasta la altitud mínima Segura Que en este caso Como es un aeropuerto Muy alto Pues tenemos una altitud También bastante alta De 5.469 5.469 pies Eso deberíamos También establecerlo Aquí Deberíamos establecerlo En este En este reloj Entonces Serán 5.469 Pues lo ponemos Como son 4.469 Pues lo ponemos Aquí más o menos Que sería la referencia Que antes Por algún motivo Me lo he saltado Que sería nuestra referencia Para la altitud segura A partir de la que Ya podríamos continuar Acelerando En caso de Pérdida de un motor Vale Esto bueno Y a partir de aquí Ya lo sabemos Aquí tenemos El cubo NH 1021 La temperatura 21 El centro de gravedad Bueno Nos ha calculado Se me ha escapado Nos ha calculado El centro de gravedad En 53 No en 53.5 Así que deberemos Ajustar el despegue A 53 Y no a 53.5 Ya os comento Que antes La verdad es que Lo he hecho muy rápido Para En fin Para continuar El tutorial Vale Todo eso Yo lo decía Por Porque tenemos Que calcular El zero fuel weight Y el centro de gravedad Vale Pues entonces El centro de gravedad Ya lo hemos puesto Que es 52.95 ¿Verdad? Esto no sé por qué Lo tenía abierto Antes Vale He cerrado esto 52.95 El peso Son 88.05 Entonces 88 Aquí 88 Vale Y si le giramos A la mitad Tenemos 0.5 ¿Vale? Que serían 0.50 kilos Vale Continuamos Comprobamos El fuel El combustible Que nos queda Y el peso De la aeronave Vale Cuidado con esto ¿Vale? En primer lugar Como dije Si no lo hicimos antes Es imprescindible Que reseteemos El combustible consumido ¿Qué es lo que va a hacer El concor? El concor Estos son medidores Del combustible consumido Ahora le vamos a decir Cuál es nuestro peso En vacío Y cuánto combustible Tenemos Entonces Lo que va a hacer Es El concor Va a restarle Bueno Este medidor Mide el peso Al peso Mediante báscula Pero Tenemos también Otro sistema Para conocer Cuánto combustible Tenemos a bordo Al primero Indicamos el peso Del avión Después le indicamos El combustible Que tenemos Y lo que va a hacer Después el concor Es al combustible Que le hemos dicho Que tenemos Le va a ir restando Los kilos De combustible Que hemos gastado Y a su vez Al restarle esos kilos Al peso del avión Nos va a salir Cuál es nuestro peso Actual Y de esta manera Vamos a calcular El centro de gravedad Ahora veréis Que está en 52,6 Pero eso variará Cuando le indiquemos Los datos Entonces Nuestro peso De nuestra aeronave Si lo volvemos a recordar Eran 88054 El último dígito Lo tenemos que ignorar No lo podemos incluir Entonces de nuevo Hay que redondear En este caso Como es 4 Lo vamos a redondear A 5 Entonces el último valor Va a ser un 5 Entonces ahora Aquí lo que hacemos Está en normal Que es cuando va a ser El cálculo normal Lo que hacemos ahora Es que le giramos A la izquierda Y entonces pulsamos Este botón Hemos dicho 4 ¿Verdad? No, 5 Entonces tenemos que pinchar Hasta que llegue al 5 Ahora giramos otra vez A la izquierda Y como veis Aparece que ahora Vamos a modificar Las centenas Entonces Después del 5 Tenemos un 0 Pues ahora tenemos Que poner aquí Vamos pinchando Hasta tener un 0 El siguiente es un 8 Bueno, los otros dos Son un 8 Entonces volvemos A la izquierda Ponemos un 8 Vamos a la izquierda Ah, perdón La costumbre Y ponemos un 8 Y ahora este 1 Nos sobra Pues este 1 Volvemos a pinchar A la izquierda Y lo dejamos Como un 0 Vale Siguiente paso Ahora tenemos que indicarle El peso Del combustible ¿Cuánto combustible tenemos? Entonces el combustible Lo tenemos aquí abajo Son 70.000 kilos De nuevo El 4 Lo enograremos Y en este caso Como aquí estamos hablando De las centenas De millar Pues entonces Pinchamos con el botón Derecho Para volver A las decenas De millar Y entonces Recordamos que el primer número Era un 7 Ah, perdonadme No he hecho una cosa Vale Primero hay que pinchar aquí Con el botón derecho Para poner a 0 El contador del combustible Entonces Lo ponemos a 0 Ahora sí Pinchamos en el 7 Y como veis Abajo el peso Del avión Ya lo está sumando Está sumándole Es decir Si yo pongo aquí 0 Como veis Este es el peso Que teníamos del avión 88.054 Que eran ¿No? 88.000 Ahora cuando yo voy Añadiendo el combustible Me va añadiendo ese peso Al peso total del avión Y con eso Es con lo que nos va a calcular Vamos a ver siempre El peso Para saber Cómo va el centro de gravedad Entonces serán 70.000 70.000 0 1 Con lo cual Derecha 0 Derecha 1 Derecha Y el último dígito Que es también un 0 Aquí tenemos un 4 Pues Venga Vamos a dejarlo así Pues ya está Y entonces ahora Nos aseguramos De dejarlo en normal Con lo cual A partir de ahora Perdón Antes el centro de gravedad No se modifica Que lo he dicho mal antes Porque el centro de gravedad Se calcula Con las básculas De los pesos De todos los tanques Que eran las comprobaciones Que os dije Que hacía aquí Esto simplemente Lo que nos va a decir Es el peso De la aeronave Cuánto pesa El avión Y para calcular El peso del avión No lo puede calcular Solamente con el combustible Lo hace como digo Restándole lo que hemos quemado Con el peso Que le hemos indicado El siguiente paso En la lista de control Es el límite de carga ¿Qué significa el límite de carga? Lo que estábamos comentando antes Que yo ahora tengo que tener Para tener el 53% Que ha calculado Del centro de gravedad En el despegue Que es un 53% Tengo que transferir Como decía 990 kilos Al tanque número 11 Y el tanque número 11 La cantidad final Que debe tener Deben ser 3620 Pues entonces Yo me vengo aquí abajo A este control de carga Y tengo que seleccionar 3220 Bien Como veis ahora mismo La cantidad que tenemos Como veis Si lo dejamos a la mitad Podemos hacerlo también en 10 Aquí ahora mismo Veis que tenemos 2640 Pues yo tengo que transferir Combustible Desde el tanque número 9 Y perdonad Porque antes Me acabo de dar cuenta Que no he hecho El repaso Bien Lo he cargado antes El avión rápido Y no he seguido bien La lista de control Y no había puesto Estos mandos Como deberían estar Ahora sí Vale Entonces Debería Debo mover Del tanque número 9 Debo mover El combustible Hacia atrás Para que queden 3220 Y cuando lo haga El centro de gravedad Entonces Debería estar En un 53% Es decir Tengo que Tiene que subir Un 0,4% Este procedimiento En la vida real Se hace Mientras hacemos La rodadura Pero yo lo encuentro Muy poco práctico Porque mientras Estás haciendo La rodadura Pues normalmente Si estás online Estás con el controlador Estás pendiente De las cartas De navegación De las cartas Del aeropuerto Estás pendiente De seguir Las pistas Que te han dado De si tienes Algún punto de espera En fin Haces un montón De cosas Evidentemente Si cargas esta pantalla Te cargas toda la visibilidad No ves por donde vas Con lo cual Hay que hacerlo en parado Aunque la vida real Se hacía en movimiento Esto se hacía Como digo Es muy incómodo Entonces yo prefiero No esperar a ese punto Y empezar a hacerlo ya Aunque estemos Con el motor parado Lo empiezo a hacer ya Para que se quede preparado Para cuando empiece La rodadura Asegurarme De que ya tengo El centro de gravedad Correcto Y entonces Poder dedicar mi atención A otras cosas Muy bien Llega el momento De explicar De explicar El botoncito este De transferencia Que dijimos Que era semi-automático Si yo quiero Transferir combustible Del tanque 9 Al tanque 10 Al tanque 11 Perdón Lo hago Lo puedo Tengo dos maneras De hacerlo Uno es de forma manual Pongo las válvulas Abiertas Como veis Están cambiando de posición Y ahora ya están Inline Están en línea Eso quiere decir Que ahora mismo Hay entrada de combustible Si yo ahora mismo Activo esta bomba Le doy a on Veremos que empieza A gastar combustible De aquí Y empieza a recibirlo Aquí Esa sería la forma manual Claro Tengo que estar atento Para no pasarme De los kilos Que necesito Para el despegue Entonces La solución del Concorde Es hacerlo de forma Semi-automática La forma semi-automática Es siempre y cuando Yo tenga estos selectores En auto Los de los tanques 9, 10 y 11 Que os recuerdo Que son los que están En el centro del avión La única diferencia Es que van De delante a atrás Como decía Tenemos el tanque 9 El 10 Que están en la parte Superior del ala Y lo que vamos a hacer Es transferir Este combustible del 9 Por estas tuberías Nos vamos al tanque 11 Que es el que está En la parte trasera Entonces Como decía Siempre y cuando Estas bombas Estén en auto Con este control Primero con el botón derecho Desprotegemos el interruptor Para que ya pueda funcionar Si yo le doy Con el botón derecho Hacia abajo Entonces Me da rearwards Rearwards es Hacia atrás Mientras que Si le doy Hacia adelante Va forwards Le iría hacia adelante Aquí si os dais cuenta Tenemos otro control Otro mando Que de momento No lo vamos a utilizar De hecho Ahora mismo Tiene que estar en cero Porque cuando estemos Supersónicos Estos dos tanques Deberán estar vacíos Y todo este combustible Deberá estar atrás Entonces por eso Tenemos aquí El control del cero Porque por ejemplo Mirad lo que sucede Si yo ahora mismo Establezco un límite Para el tanque Para el tanque Número 9 Vamos a poner 11.000 Vamos a poner 180 por ejemplo Cualquiera de estos dos límites Va a hacer que la transferencia De combustible Se detenga Si yo ahora le doy Al botón derecho Hacia atrás Va a empezar a enviar combustible Y cuando va a parar Va a parar Cuando llegue a los 3.220 O llegue a los 11.060 Lo que primero suceda Entonces como veis Ahora mismo ya parará Dejará de enviar combustible ¿Veis? Porque hemos llegado A este límite Si ahora mismo Lo bajo por ejemplo A 10.960 ¿Veis? Continúa enviando combustible Hasta Pues que llegue A este límite A esta cantidad ¿Veis? Que está enviándolo Desde aquí Hasta aquí 10.960 A ver No lo cumple exactamente Pero bueno Más o menos ¿Veis? Se ha detenido Entonces En este caso Ya digo Cualquiera de los dos límites Funciona Como yo ya tengo aquí Exactamente la cantidad Que necesito Que son 3.220 Pues ya simplemente Vuelvo a bajar Este limitador A cero Y ya lo dejo Que siga transfiriendo Ah, ah Vale Muy importante Voy a pararlo Es que casi la cago Bien El sistema automático Lo que hace Es lo siguiente Cuando ya este tanque Tiene los 3.220 Kilos Que le he establecido aquí Continúa La transferencia A los tanques 5 Y 7 Entonces Si yo Me despisto Y sigo haciendo otra cosa Cuando haya terminado De transferir aquí El combustible Estas dos válvulas Se van a cerrar Se van a abrir Estas dos Y el combustible Va a seguir fluyendo Del tanque 9 Y luego el 10 Al depósito 5 Y al depósito 7 Con lo cual Eso me mandaría Al garete Me mandaría al garete Todo el centro de gravedad Y me tocaría luego Arreglarlo antes de despegar Entonces Para impedir Que eso suceda Este mando Que también tiene un control Que veis que es auto Todo lo que ponga auto Está relacionado Con este control De transferencia Del trim De la compensación Lo tengo que darle Hacia abajo Shut De esa forma Cuando llegue al límite De 3.220 La transferencia Se detendrá Porque el sistema De forma automática Continuaría Con el 5 Y con el 7 Pero a mi eso Ahora no me interesa Yo quiero que cuando llegue A 3.220 Se pare Entonces lo dejo En shut Lo dejo en cerrado Y ahora ya si Puedo dejarlo tranquilamente Que continúe Transferiendo el combustible Y mientras me puedo ir A hacer otra cosa A continuar con la lista De control Vale Obtendremos ya El permiso de ATC Para ponernos en marcha Nos aseguramos De que las puertas Si hemos utilizado La carga de pasajeros Con el GSX De FS Dream Team O cualquier otro Bueno pues nos aseguramos De que todas las puertas Están cerradas Vale De que no hay ninguna puerta abierta Continuamos Vale Eso Comprobar las luces El master warning Si recordáis Aquí hemos tenido Un montón de alarmas Ahora lo que tenemos que hacer Es darle al botón De recall Es decir Volver a llamar Todas las alarmas Que se han encendido Durante la preparación Y le damos a cancel Las cancelamos Las borramos todas Comprobamos que La puerta de la cabina Ya la tenemos cerrada Entonces nuestra puerta De cabina Que se me ha ido El dedo del teclado La puerta de la cabina Que la teníamos en unlocked La teníamos desbloqueada Nos vamos a lock Y bloqueamos La puerta de entrada Comprobamos de nuevo Que el acelerador Que esté Que esté En idle Que esté Sin gas Que esté al ralentí Para impedir Que encienda El motor más fuerte Conectamos ya Las bombas Principales De combustible No encendemos Todas las bombas Solamente vamos a activar Las bombas principales De combustible Y ahora Cuando lleguemos aquí Hoy Porque ha sido Una transferencia Muy cortita Muy poca Vemos que ya tenemos El 53% Y que ya tenemos Nuestros 3200 A ver No es exactamente Los 20 Se ha ido a 35 Pero aproximadamente Con lo cual Ahora mismo Ya podemos Volver El botón De transferencia Automática A su lugar Colocamos La protección Dejamos de nuevo La transferencia De los depósitos Principales En auto Y ya lo dejamos Todo preparado Si recordáis De las tres bombas La bomba principal Es la bomba izquierda Las otras dos Son auxiliares En caso de problemas Activamos Las bombas De combustible De los depósitos Porque vamos a Encender ya motores Obtenemos El permiso De tierra Para poder Encender Y nos vamos Ya al encendido De motores Y con esto Pues dejamos aquí Esta parte del vídeo Y ya en el siguiente vídeo Nos centramos ya En la puesta en marcha En la rodadura Y en todo lo demás Pues nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!